Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio informativo Síntesis Hidalgo. Mi nombre es Jorge Vargas y le presento la información más importante hasta el momento. Fue conformado el nuevo Consejo del Instituto de Acceso a la Información de la Entidad. El gobernador Olvera reconoció a elementos policíacos en su día. Las extorsiones y el secuestro virtual van a la alza en el Estado de Hidalgo. Durante la última sesión del año en el Congreso local, los diputados aprobaron la propuesta del Ejecutivo Estatal para la conformación del Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Gubernamental del Estado de Hidalgo, cuyos integrantes rindieron protesta. Durante los trabajos de la última sesión ordinaria de este 2013, las y los diputados de la sexagésima segunda legislatura local avalaron los nombramientos de los nuevos consejeros del Instituto de Acceso a la Información Pública y Gubernamental de Hidalgo propuestos el pasado viernes 20 de diciembre por el gobernador José Francisco Olvera Ruiz y que fungirán del 14 de enero de 2014 al año 2020. El legislador del Partido de la Revolución Democrática, Luciano Cornejo Barrera, dio lectura al dictamen emitido por la Primera Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, encabezada por el diputado de la coalición entre el Partido Verde Ecologista de México y el Revolucionario Institucional, Rosalío Santana Velázquez. En pro del dictamen subió a tribuna el coordinador del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Robles Acosta, quien dijo que los diputados están comprometidos con la propuesta del Poder Ejecutivo para el organismo de transparencia y puntualizó que los perfiles que presentó el gobernador son los idóneos para ocupar dichos cargos. Con información de Jaime Arenalde e imágenes de Manuel Saldaña, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. En el marco del Día del Policía, el gobernador Francisco Alvera Ruiz y el secretario de Seguridad Pública, Alfredo Aedo Mayorga, entregaron reconocimientos, constancias de estudio y escrituras a los elementos a quienes se exhortaron a continuar con el trabajo para hacer de Hidalgo una de las entidades más seguras del país. No es casual que Hidalgo se mantenga entre los tres primeros lugares en materia de seguridad en todo el país, dio a conocer el gobernador Francisco Alvera Ruiz durante el reconocimiento a los policías en ocasión de su día. En el acto en el que se entregaron reconocimientos a la perseverancia, escrituras y constancias de estudios, el gobernador del Estado y el titular de Seguridad Pública, Alfredo Aedo, reiteraron el llamado a mejorar las medidas de combate a la delincuencia para mantener a Hidalgo como la tercera entidad más segura del país. Alvera Ruiz refirió que su administración busca ofrecer mejores niveles de vida y seguridad social para quienes integran las fuerzas del orden y a sus familias, a través de mayores apoyos e incentivos para un mejor desempeño de sus actividades. Por otro lado, el mandatario felicitó a las y los jóvenes que después de tres años de estudio en el Instituto de Formación Policial se incorporaron dos años más a una práctica directa en el campo para adquirir el título de licenciado con especialidad en criminalística e investigación policial. En esta ocasión se entregaron 50 patrullas y 27 motocicletas para la policía estatal, seis patrullas a diferentes municipios de la entidad, uniformes y constancias, a 16 mujeres y 40 hombres en la licenciatura de seguridad pública e investigación policial, así como un reconocimiento a elementos por su trayectoria de 20, 25, 30 y 35 años de servicio y aprobada lealtad a las fuerzas de seguridad estatal y municipal. Con información de Jaime Arenal de Imágenes de Manuel Saldaña para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. El gobernador Francisco Olvera dio a conocer que en el estado de Hidalgo el delito del secuestro ha disminuido, sin embargo reconoció que las extorsiones y el secuestro virtual van en aumento. El gobernador Francisco Olvera Ruiz se congratuló de que en la entidad haya disminuido el secuestro físico, pero lamentó que el plagio virtual vaya a la alza. Bueno, el secuestro de Hidalgo ha ido a la baja, no nos sentimos aludidos, hemos tenido mucho menos eventos que en otros años, ha estado funcionando adecuadamente la unidad de antisecuestros y lo que se va a hacer, que fue la indicación del presidente, es mejorar todavía los servicios de inteligencia. Hay una estrategia contra el secuestro, lamentablemente no solo ha subido el secuestro en donde hay detenidos, sino hay una modalidad del secuestro virtual que es por la vía telefónica. Nosotros estamos empezando a subir ahorita una campaña precisamente preventiva con una oficina especializada de atención contra las llamadas tanto de extorsión como del secuestro virtual. Formamos una oficina entre la Procuraduría y la Policía Estatal y se está publicando un teléfono LADA 800 con servicios de otro tipo para garantizarle que las personas que reciben llamadas puedan ser atendidas y darles la seguridad que requieren. Por otro lado, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Alfredo Aedo, se refirió a los cateos en centros de readaptación social y cárceles distritales. Que se implemente algo en especial, estamos llevando a cabo los protocolos que nos dicta el Secretariado Federal para llevar a cabo lo que debe de llevarse en los diferentes derechos del Estado. Pero cuidarán que ya no se encuentren televisores. Sí, claro, y siempre lo hemos estado haciendo, desafortunadamente. Bueno, hay muchos artefactos, muchas. Es el ingenio aquí del mexicano, de todos nosotros mexicanos, de cómo introducimos esto. Con información de Jaime Reinalde, imágenes de Manuel Saldaña, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Eso ha sido todo por hoy, le agradezco por habernos acompañado y le invito a seguirnos a través de las redes sociales. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo.